Bueno, mientras algunas personas llegan de la plenaria voy a hacer una presentación breve de bienvenida. Buenos días, yo soy Elisa Aaron del Instituto del Ambiente Estocolmo en su Centro para Latinoamérica basada en Bogotá. Por si alguien no se pudo conectar a la plenaria, bienvenidas, bienvenidos. Este foro virtual es parte de una conferencia más amplia que hemos organizado cada dos años de forma presencial desde el 2016. Este año debíamos estar en el Reino Unido, pero fue aplazada la conferencia por el contexto actual para septiembre del otro año, de 2021. En nuestra página, vamos a ver en el chat, ahorita compartimos el vínculo para registrarse para la próxima conferencia y también ahí pueden encontrar los programas de las conferencias anteriores, videos y los enlaces a dos publicaciones, dos Special Issues de Climatic Change y Climate Policy que surgieron de esas dos conferencias. Gracias por asistir hoy a esta sesión enfocada en Latinoamérica y el Caribe sobre las implicaciones de la caída de los precios del petróleo y otros combustibles fósiles para regiones productoras en América Latina y el Caribe. Una señal de advertencia para lo que viene. Nosotros, por favor, pueden escribir sus preguntas en el espacio abajo para preguntas que vamos a recolectar y responder al final. No vamos a poder alcanzar a todas, pero por favor noten que pueden votar sobre las preguntas que les interesan y comentar también. En este momento quiero presentar a nuestra moderadora, la doctora Ana Carolina González. Ella es oficial del programa de la Fundación Ford para la Región Andina para el Acceso Equitativo a Recursos Naturales e Investigadora Asociada de la Universidad Externa de Colombia, donde coordinó una línea de investigación sobre recursos mineroenergéticos. Ella ha sido investigadora, visitante en Colombia University y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tiene un doctorado en ciencia política de las ciencias parís y ha trabajado como consultora con varias organizaciones internacionales, entre otros el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales. Muchas gracias a todas nuestras panelistas y panelistas y a Ana Carolina por su moderación. Ya paso la palabra. Buenos días a todos y a todas. Elisa, muchas gracias. Y al Stockholm Environmental Institute, muchas gracias por esta invitación. Creo que es un tema súper interesante y de la mayor importancia el que nos convoca el día de hoy en esta conferencia sobre combustibles fósiles y política climática para tratar de entender, como bien lo planteaba Elisa, cuáles son las implicaciones de la caída de los precios del petróleo para las regiones productoras en América Latina y el Caribe y tratar de entender si esto es un poco la anticipación de lo que viene hacia adelante. Efectivamente, la caída del precio del petróleo por una combinación de sobreproducción y la crisis del COVID ha sido un choque bien importante para las economías productoras en América Latina, pero muchos advierten que esto es solo una muestra de lo que viene y que hay implicaciones importantes para las economías regionales. Entonces, lo que queremos resolver aquí con un panel de lujo que hoy nos acompaña es cuáles son esas implicaciones de la caída del precio del petróleo y de otros combustibles fósiles para nuestras economías, cómo los diferentes actores, gobiernos están respondiendo frente a esta crisis, cuáles son las medidas que se están tomando, cómo se podrían aprovechar un poco las lecciones, ¿verdad?, de esta crisis hacia adelante y en particular en algunas regiones que pueden verse, digamos, afectadas de manera importante, cuál es un poco la postura de las comunidades, de las organizaciones sociales que allí trabajan, etcétera. Entonces, como les decía, nos acompañan hoy un grupo de panelistas de lujo que nos va a ayudar a abordar estas preguntas, ¿verdad?, a plantear la discusión. En primer lugar, Catalina Toro, PhD en ciencia política de Sciences Po Paris, profesora asociada al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y miembro del grupo de investigación sobre derecho y política ambiental, que además fue líder del grupo sobre economía política del extractivismo en América Latina y el Caribe de Claxo. Además está con nosotros Leila Salazar López, director ejecutiva de Amazon Watch, que estudió ciencias ambientales y políticas en la Universidad de California. Ha trabajado por más de 20 años en defender los bosques tropicales, los derechos humanos y el clima con Amazon Watch, pero también con otras organizaciones como Rainforest Action Network, Global Exchange y Green Corps. Y se define a sí misma como una chicana latina apasionada, defensora madre de la tierra. Nos acompaña también Mauro Francisco Chávez Rodríguez, que tiene un doctorado en planeación energética de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es en este momento el líder del área de gas para Sudamérica de Wood Mackenzie en Brasil. Tiene 12 años de experiencia en mercados energéticos latinoamericanos, desde allí asesora empresas del sector, pero además Mauro fue investigador visitante del Imperial College of London, del Center for Environmental and Sustainability Research en Portugal y del Center on Energy and Environmental Economics en Brasil. Y por último nos acompaña Carlos Monge, asesor del Instituto de Gobernanza para los Recursos Naturales y también digamos un gran conocedor de estos temas de extractivas en América Latina. Carlos es doctorado de historia de la Universidad de Miami y ha trabajado durante muchos años en estos temas de las extractivas en la región. Es investigador senior del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo en Perú. Ha trabajado con propuestas ciudadana y ha hecho varias investigaciones sobre desarrollo rural, movimientos sociales, descentralización, participación y conflictos en el sector minero energético. Con esto entonces les cuento un poco la metodología. La idea es que vamos a hacer dos rondas de preguntas, una conversación con este panel, una primera sobre las implicaciones de esta crisis y una segunda más enfocada en las recomendaciones que ellos nos dan frente a esta crisis y a lo que viene digamos en términos de cambio climático. Y para eso cada panelista tendrá alrededor de tres a cuatro minutos para contestar la pregunta con la idea digamos de tener esa segunda ronda y alcanzar de repente en esta pequeña ahorita que tenemos a poder poner sobre la mesa algunas preguntas del público. Entonces sin más le doy la palabra entonces a Carlos en esta primera ronda en la que queremos entender las implicaciones de la crisis y quisiera Carlos que nos ayudaras a entender desde tu perspectiva cuáles han sido las implicaciones de esta caída de los precios del petróleo para las regiones y para los países productores de América Latina, ¿no? ¿Cuáles han sido como las principales tendencias y las respuestas iniciales de los países y de los gobiernos? Carlos. ¿Estás en silencio? ¿Estás en silencio, Carlos? Perdón, como se ha dicho al inicio, el impacto del COVID acelera, nos acerca a retos y problemas que ya nos está planteando el calentamiento global desde hace bastante tiempo. Si pasas, el siguiente slide, por favor. Bueno, ahí lo que hemos visto es cómo han caído los precios del petróleo y la comparación con los costos de producción. Y lo que sale es que calculando que hacia el año 2025 el precio internacional Brent se recupera a 50 dólares el barril, una parte ya significativa de la producción petrolera de la región apenas cubre el precio de equilibrio. Es decir, ni siquiera da las grandes ganancias esperadas. Apenas cubre el precio de equilibrio, apenas se sostiene en el sentido de cubrir sus propios costos. Estamos hablando de casi 30% de los proyectos en marcha en el Presal en Brasil, lo cual equivale a 13-15% de la producción de esos territorios y así sucesivamente en el cuadro se puede ver. Las zonas más impactadas son el Atlántico Brasilero, algunas regiones de Colombia, claramente la Amazonía del Perú, una parte importante de la producción de petróleo de Venezuela. El punto es que entre ahora y el 2025 esa parte de la producción no es comercialmente viable, no genera los retornos que los inversionistas esperan. Entonces, pasamos al siguiente. Esto además en un escenario de mediano y largo plazo que hace que el panorama sea peor aún. No se trata solamente de un problema de corto plazo. Incluso si la reactivación económica mundial, cuando esta termine de ocurrir, genera un nuevo salto de demanda por el petróleo como fuente de energía, este será un ciclo corto de recuperación, seguido de una tendencia estructural hacia la baja en la demanda y los precios. Por eso digo, lo que esta crisis ha hecho es acelerar y traer más cerca un problema estructural de viabilidad de la inversión petrolera que el calentamiento global y la transición energética mundial ya nos estaban planteando desde hace tiempo. La siguiente. La siguiente, sí. Entonces, en esta situación, los gobiernos enfrentan dilemas de corto y de mediano plazo. El dilema en el corto plazo es cómo hacer para evitar que la producción se caiga. Porque si simplemente las empresas abandonan el proceso productivo por falta de viabilidad comercial, entonces se puede generar un problema de abastecimiento energético de los países. Digamos, si el Perú hoy día suspende su producción petrolera o si Colombia hace lo mismo, va a haber no solamente un problema de rentas o un problema social en los territorios que dependen de estas energías o de estos procesos productivos, sino que va a haber un problema de seguridad energética. Entonces, yo pienso que en el corto plazo, como está haciendo Argentina con el llamado barril criollo, es posible que sea necesario subsidiar esa parte de la producción que hoy ya no es comercialmente viable por la caída de los precios, pero creo que en el mediano y largo plazo no tiene ningún sentido subsidiar ni el consumo ni la producción de combustibles fósiles que ya no son viables en el mercado. Y lo que sí tiene sentido es impulsar ya transiciones energéticas nacionales y globales que cumplan con el condicionamiento de ser planificadas y justas y al mismo tiempo sí tiene sentido impulsar diversificaciones económicas para asegurar esos empleos y esos ingresos públicos que hoy día resultan del petróleo y del carbón y del gas. Y en medio de esto es importante repensar cuál es el rol de las empresas públicas de petróleo, que son importantes en casi todos nuestros países. Y yo pienso que estas empresas debieran liderar la transición energética, la diversificación de la canasta exportadora y no ser elementos conservadores que refuerzan nuestra condición de productores y consumidores de energía fósiles. Para terminar, se plantea un debate. Hemos visto para muchos en América Latina el gas como una energía de transición y lo mismo está ocurriendo en Europa, pero al mismo tiempo se ha abierto un gran debate por el peligro de que esto sea una suerte de trampa que nos ata a seguir consumiendo energías fósiles en el mediano y largo plazo. Porque si bien el gas es menos contaminante que el carbón y el petróleo, es también una energía fósil, es generadora de gases de efecto invernadero y uno no hace una mega inversión de infraestructura de gas para cuatro o cinco años. Entonces aquí la pregunta es cuán larga es esa transición si queremos seguir pensando en el gas como energía de transición. Creo que el debate está yendo hacia cuestionar también la apuesta por el gas y exigir que los gobiernos apunten directamente a una inversión masiva en energías limpias y sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas ideas interesantes. Además, pensando hacia futuro y dejaré esa discusión para la próxima ronda de preguntas. Pero Mauro, desde tu experiencia con las empresas del sector de hidrocarburos y además con el tema de gas que propone Carlos, ¿cuál es un poco el impacto en las empresas? Y cómo están viendo las implicaciones de la crisis, de esta caída de los precios para sus propios mercados, pero también estas, digamos, proyecciones a mediano plazo sobre la importancia del cambio climático y la necesidad de moverse hacia una transición. Perfecto, perfecto, Ana. Carlos colocó un tema muy importante que es el precio de equilibrio, ¿no? Y justamente quisiera mostrar un poco, si Elisa, ¿podrías compartir, por favor, el slide? Porque justamente precios de petróleo bajos, como una coyuntura que vivimos, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Un impacto en la demanda debido al COVID. Realmente resultan en revisiones de las inversiones por parte de las industrias de petróleo y gas y nuestra región no es ajena a esas revisiones y a ese corte de costos también, ¿no? Entonces, lo que muestro en este slide, en líneas generales, en la figura de la izquierda, es, las áreas muestran cómo es nuestra, la visión de Wood Mackenzie en términos de producción de líquidos en el área verde y en el área roja de gas actual, y en las líneas muestra cómo era nuestra visión pre-crisis, ¿no? Pre-crisis de petróleo y pre-revisión de las inversiones, ¿no? Y como ustedes pueden ver, básicamente la curva se ha aplazado más a la derecha, ¿no? O sea, las inversiones están siendo revisadas, ¿no? Y también muchas de las empresas están realizando, como mencioné, cortes de sus áreas más caras, o sea, sus áreas donde el precio equilibrio, no solamente el precio equilibrio, sino dónde pueden ellas maximizar el portafolio que cada empresa tiene, ¿no? Dónde pueden colocar las inversiones donde los costos están más bajos, ¿no? Y como Carlos mencionó, por ejemplo, pensar en una, inversiones en la Amazonía con costos de operación altos, ¿no? O sea, mirando estrictamente la parte económica, luego podemos discutir otros aspectos alrededor, pero solamente mirando los costos, ¿no? Eso ya no es viable, ¿no? Y lo que muestro en la parte derecha es las revisiones, o sea, de cortes de producción en los diferentes países para el 2020, ¿no? Como ustedes pueden ver, básicamente dos países tienen la mayor cortes de producción estimados, Venezuela, por las sanciones aplicadas de Estados Unidos, básicamente, y Brasil por una revisión justamente de la producción hecha, liderada por Petrobras, ¿no? O sea, Petrobras anunció, cuando ocurrió la crisis del precio de petróleo, Petrobras anunció un recorte, una meta de recorte de 200.000 barriles por día, o sea, de campos más caros, y hibernación de 62 plataformas, ¿no? Y al mismo tiempo es importante, ¿no? Ver justamente la parte también social de esas inversiones, ¿no? Porque obviamente las empresas van a focar probablemente en campos mayores, en campos gigantes, donde los costos de equilibrio sean menores, y van a dejar ciertas áreas con menores producciones y costos mayores. El problema es que eventualmente algunas empresas pueden transferir, ¿no? O sus propios empleados a otras áreas de la empresa, pero por detrás de cada campo hay empresas de servicio también, ¿no? Y hay empleados, y hay obviamente familias detrás de cada empleado, ¿no? Entonces eso obviamente es una cuestión que es un problema social, que de alguna manera los tomadores de decisión tienen que tener en cuenta, ¿no? Y otras cifras también aprovechando, ¿no? Dando sobre el impacto, ¿no? Básicamente también nosotros vemos una reducción de CAPEX, o sea, de las inversiones del orden de 16 billones de dólares, ¿no? Para este año, y obviamente también una reducción de 500.000 barriles por día en toda América Latina, ¿no? Y hay países, ¿no? Como México y en el caso de Guyana, ¿no? Que tienen una, nuestra visión para 2020 incluso es más optimista de la anteriormente prevista, ¿no? Por los motivos que coloco en este slide. Dicho eso, pensando en Brasil, Brasil es una, el pre-sal de Brasil es una de las áreas más resilientes en términos de costos, ¿no? Entonces, post-crisis, ¿no? Vemos a Brasil como una región consistente en términos de crecimiento de producción, ¿no? Y aquí es importante mencionar que buena, existe el Fondo Social para la producción de petróleo en Brasil, donde fue creado en realidad por ley en 2010, todavía cuando era el gobierno de Lula, ¿no? Y es interesante ver cómo los fondos de alguna manera se utilizan, eran inicialmente diseñados para justamente objetivos que tienen que ver con los objetivos nacionales, los objetivos de la ONU, de desarrollo sustentable, ¿no? Como educación, cultura, deporte, salud pública, ciencia, tecnología, medio ambiente, e incluso mitigación y adaptación de cambio climático, ¿no? 50% de estos fondos, de todo este fondo, 50% es dedicado a la salud y educación, ¿no? Entonces, de alguna forma, es por definición que los gobiernos en base a las regalías, al government take que tienen de estas áreas, ¿no? Deben usar de alguna forma estos fondos de una manera sustentable, ¿no? No para pagar gastos corrientes, sino para justamente aumentar, por ejemplo, productividad y reducir y continuar invirtiendo en la parte social y de salud. Con esto termino antes de pasar para la próxima ronda. Gracias. Gracias, Mauro. Y lo que dices creo yo que nos interpela muchísimo porque efectivamente nos muestra que hay, por un lado, un recorte importante de la producción, de las inversiones, pero en algunos casos implica incluso, digamos, un posicionamiento, como lo que mencionas del Presal en Brasil, ¿no? Y creo que ahí hay otra discusión también sobre cómo se usan entonces los fondos sociales y las regalías de esos proyectos que seguramente van a seguir en operación para promover de repente la transición de la que estamos hablando hoy. Pero vayámonos un poco entonces, ya que aterrizamos a nivel de Brasil, al nivel regional, Leila, y a la masonía, para tratar de entender qué implica esta reducción de la producción, qué era lo que estaba antes del COVID, cuáles eran las tendencias en términos, digamos, de proyectos del sector petrolero en la región, cómo han visto ustedes y las comunidades con las que trabajan el impacto de la crisis, si ven materializarse estos procesos de reducción de la producción, de reducción de las inversiones, o si de repente también hay un riesgo de que en estos recortes que mencionaba Mauro, pues lo primero que se recorte sean el cumplimiento de estándares socioambientales, etcétera, ¿no? Te dejo entonces el espacio, Leila. Gracias, Ana Carolina, y buenos días a todos y todas desde California, donde estamos viviendo el crisis climático. Y yo creo que es importante empezar allí porque estamos hablando de COVID, un crisis de salud. También tenemos un crisis energético, crisis económico, crisis de cambio climático, toda una vez. Y esto está todo relacionado y todo se impacta cada uno. Y hablando de la Amazonía específicamente, cuando pensamos en la historia de la extracción en la Amazonía, yo pienso en Ecuador, en el oriente de Ecuador, pienso en el norte de Perú, en la Amazonía, donde hay legados tóxicos de la extracción de petróleo, específicamente en territorios indígenas en la Amazonía. La historia de extracción es una historia donde los impactos a los pueblos, al medio ambiente, a los ríos, a los suelos, no han sido protegidos. Y estamos hablando de empezando en los 1960s hasta ahora. Y ha habido muchos, ha habido muchos intentos mejorar las maneras de producción, pero hemos visto recién durante esta pandemia la realidad de la extracción en la Amazonía, porque el 7 de abril en Ecuador pasó un derrame histórico, un derrame de petróleo que afectó al río Coca, y donde se rompieron los tres oleoductos más importantes del país, lo que supuso la paralización de la producción petrolera y los ingresos petroleros en la plena pandemia. Pero no es solo esto, lo más importante es que 120,000 personas que dependen en esa agua incluyendo 27,000 indígenas no tenían fuente de agua limpia y hasta ahora están igual. Y menciono esto porque este es un ejemplo de lo que sigue pasando en la Amazonía y no solo en Ecuador, en Perú también, en Colombia también, en todo el oeste de la Amazonía y básicamente la producción, la manera de producir no ha cambiado en todos estos años y los planes de los gobiernos y los ministros de energía de reducir no han cambiado, hay planes de expander la extracción de petróleo y también la minería. Muchas gracias, Leila. Efectivamente es dramático este tema de los derrames además en plena pandemia cuando sabes que el agua que siempre es un recurso preciado es incluso más preciado como parte de los mecanismos de lucha contra el COVID-19. pero es aún más paradójico estos programas de expansión frente a estas tendencias que nos acaban de mencionar Carlos o incluso Mauro en términos de los costos de las inversiones etcétera. Movámonos entonces un poquito de región Catalina al Caribe colombiano que conoces también y cuéntanos un poco cuál es tu apreciación desde esa región un poco cuáles habían sido si es que los había planes gubernamentales o empresariales para moverse a procesos de transición en regiones que son tan dependientes tanto del carbón como del petróleo offshore para moverse un poco en esa dirección de transición si es que con el COVID de alguna manera ese debate entra en la agenda o seguimos digamos pensando más en una orientación del desarrollo hacia esos combustibles fósiles. Bueno es una pregunta que casi me ocupa un curso completo pero entonces para poder plantear las alternativas y las transiciones es importante plantear algo de la problemática cuando vemos el Caribe colombiano me toca verlo y lo he analizado en la geopolítica del Caribe que implica mirar la costa Caribe centroamericana Panamá insular el Caribe afroamericano pero también el indígena pero en general lo que estamos mirando es un Caribe socioambiental en conflicto que tiene que ver con las prácticas extractivistas que vienen desde el siglo XIX y se han profundizado en en esta en este llamamos boom de los commodities en el que estamos desde hace casi dos décadas y para esto pues hay un concepto que hemos construido desde la ecología política que es el extractivismo para entender esa apropiación y remoción de grandes volúmenes a ser exportados al mercado mundial ¿qué está pasando en el Caribe concretamente en el siglo XXI? pues porque no me puedo detener a mirar cómo ha sido el extractivismo tanto colonial a los neoextractivismos actuales pero hay dos o más digamos énfasis pero digamos centrémonos en los hidrocarburos en una parte lo relativo yo he estado haciendo seguimiento a la exploración petrolera marina y a los planes que desde la primera década de este siglo se han empezado a implementar en la costa no solo en la costa caribe sino en el mar y en esto es importante detenernos un poquito ya que tenemos que hablar de cambio climático sobre el rol que desempeñan los océanos en términos de regulación del clima y que solo a nivel de política pública se ha protegido menos del 3% del océano cuando la meta debería ser el 20% continúa la perforación del Golfo de México y la del Caribe se extiende yo he estado haciendo seguimientos sobre todo desde 2014 hasta este año para mirar como Colombia ha ido expandiendo sus concesiones sus zonas de exploración en el Caribe y allí al mismo tiempo he estado siguiendo el conflicto entre limítrofe entre Nicaragua y Colombia y viendo como paradójicamente la primera empresa que se ubica en el paralelo 82 por parte del gobierno nicaragüense es con quien Colombia pues también hace negociaciones ahora en gran parte del Caribe estamos viendo que casi medio territorio colombiano es o era aguas caribeñas aguas del mar Caribe que están ahora siendo objetos excepción este año que ya aparece en la Agencia Nacional de Tierras el área de la Reserva de Biosfera Sea Flower como área ambiental de conservación pero hasta el año pasado todavía eran bloques petroleros en concesión estamos sin embargo a un mes y medio de la renovación de la Reserva de Biosfera 20 años después de su declaración en la UNESCO en el programa Hombre y Biosfera y yo tengo serias dudas si realmente Colombia quiere renovar o no esa Reserva de Biosfera y esto tiene que ver mucho con lo que el presidente actual de Ecopetrol ha dicho el modelo de desarrollo petrolero colombiano ahora está en el mar y es ahí donde se está bueno y también con el fracking y con lo que llamamos las energías extremas a donde se está orientando el gobierno colombiano en sus inversiones y esto es paradójico en un contexto de cambio climático de ahorita nos estamos acercando en medio de los incendios que estamos viendo en California también a la época de hurricanes que están también se espera va a ser muy fuerte este año este Caribe occidental en el que está Colombia inmerso digamos es un Caribe muy frágil en términos de ecosistemas que comparte pues con toda la zona de Belice Nicaragua Costa Rica zona de áreas protegidas interconectadas y que tienen un papel importantísimo y que están en juego en esta avanzada petrolera hay un proyecto muy grande es una coalición de las grandes empresas petroleras que se llama Caribex y que ha servido para ubicar y situar a los gobiernos en términos de la inversión petrolera en el área inversión que ya se está realizando en términos de concesión o bien de exploración en Jamaica incluso en la misma Cuba aunque en Cuba no se encontró mucho y en algunos de los callos colombianos entre otras por no hablar de Panamá y también sobre todo de Honduras ya que Costa Rica sí prohibió la expansión de bases petroleras marinas entonces esto por una parte la otra parte que es clave es también la profundización o bueno el rol que ha tenido Colombia a nivel mundial en términos de explotación minera hace que actualmente en una economía que antes era más diversificada hoy el petróleo el carbón y el oro son los principales bienes de exportación colombianos y uno de los cambios más importantes pues tiene que ver con además los impactos que tiene esto llamadas industrias entre comillas no son industrias porque no se produce absolutamente nada y se extrae son los impactos a nivel de derechos humanos hemos ya en la Guajira en el contexto del Caribe colombiano existe una relación funcional entre violaciones de derechos humanos deterioro de medio ambiente y proyectos extractivos tenemos ya en el último informe de empresas y derechos humanos de la CIDH nos muestran como más de 12 poblaciones indígenas fueron desplazadas entonces el mito del de la responsabilidad ambiental y social pues es realmente cuestionada en el caso colombiano sobre todo en el Caribe y frente a los grandes impactos que tiene esta avanzada petrolera en el mar no alcanzo a responder yo creo que las alternativas y las que estamos construyendo precisamente no solo para allá vamos para allá vamos en la siguiente ronda Catalina en recomendaciones exacto me guardo esto para la próxima intervención muchas gracias yo sé que esto de responder en 3-4 minutos preguntas sumamente complejas es todo un reto pero en aras de la conversación creo que ha sido interesante y efectivamente pues pasemos entonces al momento de las recomendaciones y cuáles se nos ocurren que pueden ser como esos pasos hacia adelante para resolver estos problemas porque lo que mencionas tú Catalina en términos de un modelo de desarrollo intensificado de petróleo en el Caribe creo que es una variable adicional que no necesariamente está tan en la agenda de debate público y que se une digamos a estas otras retos en la Amazonía y al reto digamos de la explotación de carbón más digamos en el norte del Caribe colombiano entonces empecemos si quieres con Carlos un poco para que nos cuentes cuáles son tus recomendaciones obviamente no pueden ser muchísimas pero cuáles serían esas una o dos recomendaciones claves que tú dirías para poder enfocarnos en una recuperación económica que nos lleve a pensar en ese mediano plazo que tú estás observando y por ahí hay una pregunta del público de cómo es eso de que las empresas petroleras guíen la transición y que efectivamente puedan ser qué tantos incentivos hay para eso a ver primero yo dejaría de dar concesiones el mundo no necesita explorar por más petróleo ya hay más que suficiente ¿no es cierto? dos usaría la renta que sigue generando el petróleo fundamentalmente para financiar procesos de transición energética y para financiar procesos de adaptación de las poblaciones al calentamiento global precisamente generado por ese petróleo tres creo que hay que incluir en el registro de emisiones y de las contribuciones nacionalmente determinadas a la mitigación los gases de efecto invernadero que estamos exportando hicimos un cálculo y resulta que Colombia exporta cuatro veces más gases de efecto invernadero por su exportación de carbón principalmente y también de petróleo de los que genera en su propio territorio pero no se hace cargo no asume responsabilidad el nuevo enfoque de la UNEP con el reporte este de brecha de producción el production gap llama la atención no solamente sobre los países consumidores que generan en sus territorios sino sobre los países productores que exportan luego yo declararía la Amazonía como no go zone para petróleo punto así de simple ¿no cierto? porque incluso desde el punto de vista del mercado y pensando en el futuro su potencial como proveedor de servicios ecosistémicos el agua el aire el oxígeno la biodiversidad es bárbaro comparado con su ridículo potencial de energía y fuente de renta y más bien ese ridículo potencial de energía y fuente de renta lo que genera es un daño ambiental para comenzar a uno de los principales unideros de carbón que disponemos en la humanidad ¿no? pues claro estas ideas habría que aterrizarlas a territorios concretos en Colombia Guyana y Cesar ¿qué hacemos con el carbón? ahí sí para mí es un buen ejemplo de que se requiere una doble transición simultánea tienes que hacer transición de matriz energética que tiene que ser justa y planificada pero tienes que hacer diversificación económica porque lamentablemente muchísima gente depende de la economía del carbón entonces no puedes hacer una transición energética que consista en dos parques eólicos super intensivos en capital que no generan ningún empleo ¿no? y dejar al resto de la población en la calle como decimos en vimeño en peruano por eso pienso en la simultaneidad de transición energética con diversificación como alternativas concretas ahí lo dejo gracias gracias Carlos creo que ahí hay propuestas bien interesantes y Mauro desde tu análisis desde tu cercanía con el sector privado de las empresas ¿cómo ves esas ideas o cuáles serían las recomendaciones que tú les harías a las empresas del sector de hidrocarburos en este en este contexto ¿no? Primeramente Ana me gustaría aclarar un concepto respecto a la transición energética porque cuando generalmente se habla en transición energética en la región generalmente estamos pensando en energías renovables y ahí todos nuestros países de América Latina sin excepción están viviendo una sobreoferta en el sector eléctrico entonces ya digamos es difícil colocar más energías renovables porque simplemente no se necesitan y las energías renovables son suficientemente competitivas económicamente con otras tecnologías ¿no? de más intensidad de carbono o sea no hay mucho espacio para hacer ahí ¿dónde? en términos de mitigación ¿por dónde está el siguiente paso? ¿no? el transporte obviamente estrictamente hablando pero el transporte requiere ¿no? inversiones de electrificación o en un futuro pensando en transporte por hidrógeno entonces son son tecnologías en este momento que nuestra región no aprovecha mucho implementando políticas que incentiven eso porque básicamente nuestra región toma tecnologías y costos de otras políticas en otros países o sea probablemente esos equipos van a ser importados ¿no? entonces nos va a tocar por buen tiempo todavía usar combustibles fósiles en el transporte ¿no? en ese sentido considerando que hace poca diferencia nuestras políticas de mitigación creo que el uso eficiente de recursos va por el lado de la adaptación en nuestra región ¿no? nuestra región va a tomar básicamente independientemente de las decisiones que tome ¿no? somos menos del 10% de las emisiones globales entonces va a tomar las consecuencias del cambio climático entonces creo que es importante ¿no? tener hacer más eficientes esos fondos de uso para el cambio climático en la adaptación ¿no? y en los proyectos extractivos es posible tener menores impactos ¿no? sociales ¿no? y el ambiente de estos proyectos extractivos si tenemos un estado fuerte ¿no? y hablando de un estado fuerte es pensar tenemos capacidades técnicas y presupuesto suficiente para la fiscalización ambiental ¿no? y de riesgo ¿no? o sea es posible es posible hacer que estos impactos al contrario contribuyan más a los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? y ahí viene pensando en esto en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible viene de nuevo el tema de cómo uso eficientemente esos fondos de las rentas petroleras considerando que por definición van a tener en algún momento esos fondos no van a tener un término de ingresos ¿no? y tienen que ser sustentables en el tiempo justo para tocar el tema que Carlos mencionó de desarrollo diversificación de la economía en los territorios etcétera ¿no? y ahí vienen tres puntos que me gustaría tocar ¿no? gobernanza el primer punto para estos fondos ¿no? transparencia también que sean fiscalizables ¿no? y obviamente la fiscalización de su uso también ¿no? y aquí mucho tiene que ver la contribución de la sociedad civil como académica creo ¿no? ahí creemos que hay una buena parte de contribución de las universidades y ONGs etcétera para que justamente fiscalicen que esos fondos que por definición son por renta de escasez sean sustentables justamente para lidiar con la diversificación de la economía de estas comunidades ¿no? con eso termino muchas gracias gracias Mauro entonces tenemos por un lado la idea de no más concesiones especialmente en territorios sensibles como la Amazonía o de usar los fondos sociales ¿verdad? para promover la diversificación productiva la transición pero también el tema del fortalecimiento de la gestión y la vigilancia ambiental y social para garantizar que lo que sí sigue en proceso de producción cumpla con ciertos estándares Leila ¿cómo lo ves tú? Bueno hablando de crisis climático otra vez voy a empezar diciendo como un poco lo obvio ¿no? de que no hay solución climático sin bosques y no hay solución no podemos proteger los bosques como la selva tropical más grande del mundo la Amazonía la selva tropical más mega diverso en todo el mundo no podemos proteger el clima los bosques que es la biodiversidad si no defendemos los derechos indígenas quiero empezar con esto porque los pueblos indígenas tienen soluciones han estado mostrando soluciones por miles de años y ahora en el tiempo de COVID podemos estamos viendo las soluciones que ellos han nos han mostrado han estado diciendo por mucho tiempo desde el pueblo UA que nos enseñó los sabios del pueblo UA en 1996 nos dijeron mantiene la sangre de la tierra debajo de la tierra ahora se dice keep it in the ground ahora se dice mantener el petróleo bajo suelo los científicos nos han dicho hay que mantener 80% del petróleo bajo suelo si queremos sobrevivir esta crisis climático si queremos mejorar la situación hay que recordarnos de eso tenemos que mantener el petróleo bajo suelo y tenemos que transicionar en este momento de COVID de crisis climático tenemos esta oportunidad para transicionar para reinventar para re 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 reimaginar una economía una una sociedad post COVID y post carbono y y eso no es solo un sueño de pueblos indígenas ni de activistas ni de nosotros que estamos aquí hablando de energía y climático esto también es un es es la transición económica sin carbono ha estado incluso apoyado por el BID por la OIT en informes reciénes que dicen que la transición sin carbono en solo en Latinoamérica y el Caribe puede generar 15 millones de nuevos empleos miles de empleos pueden crearse en la transición tenemos que ver y eso es solo un ejemplo reinvertir nuestra economía por mientras tiene que ver una moratoria de la expansión de esas actividades eso es lo que hemos pedido un reporte recién que sacamos con Amazon Watch con Stand y en colaboración con los pueblos indígenas de la Amazonía Oeste que básicamente es un reporte sobre los financiadores de Europa los actores económicos inversionistas y las corporaciones y hemos estado pidiéndoles que estas inversiones y actividades están afectando no solo la Amazonía y los derechos humanos pero el cambio climático y ahorita voy a poner el link del reporte para que lo pueden ver pero para los gobiernos se tiene que comprometer de no profundizar esta expansión de la frontera extractiva si es combustible fósil si es minería y ver una transición apoyar una transición que si lo quieren llamar plan verde o plan verde para la Amazonía para la región pero necesitamos una transición ahora y plan verde pero que también incluya a la gente a las comunidades entonces incluyente porque a veces si es solo verde por ahí a veces no siempre incluye a las personas muchas gracias Leula creo que este replanteamiento de pensar la economía de manera diferente de invitar digamos una nueva forma de entender las inversiones y una nueva relación con los financiadores es un tema clave de cambiar un poco la narrativa de que esto puede ser una forma de sostener la economía que genera empleos etcétera es parte de la conversación Catalina ¿cómo ves tú estas perspectivas sobre todo en una región que al momento como la región caribe tiene una dependencia alta de estas economías como la que planteaba Carlos ¿cómo plantear una transición hacia un modelo diferente una transición justa cuando hay una dependencia alta de rentas pero también de empleos etcétera sí yo diría que digamos que hay dos maneras de plantear estas salidas o debido al cambio climático justamente estamos viendo que la crisis hay una crisis del modelo hay una crisis ecológica hay una crisis civilizatoria el modelo de desarrollo económico rentista petrolero y minero está en crisis y entonces en el caso de Colombia cuando uno se hace la pregunta sobre sobre transición energética uno se uno plantea estamos pensando en transiciones hacia lo que llamamos algunos post extractivismo es decir existen alternativas a ese modelo de desarrollo depredador que despoja que criminaliza que ha afectado tanto Colombia es por global witness en 2019 el país con mayor número de muertes defensores de la tierra y de la naturaleza o vamos o o nos vamos a ir que pareciera el modelo en Colombia la complementariedad de la matriz energética no se toca el modelo pero se habla de un discurso y se intentan implementar una una política de energías alternativas por ejemplo el caso en la guajira de nuevo se quiere continuar experimentando con los grandes proyectos empresariales de parques eólicos yo plantearía que hay abundante trabajo crítico ahora en América Latina buscando alternativas al modelo de desarrollo extractivista global y frente a estas alternativas esto significa ir más allá del desarrollo esto implica plantear los impactos enormes que se han tenido en América Latina en los países en Colombia y podemos plantear centrar las alternativas en ocho dimensiones primero la vida se volvió una mercancía es que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos economías de cuidado nos han mostrado ahora en esta crisis por ejemplo de los que vivimos en las ciudades como la alimentación la alimentación saludable que viene de las prácticas agroecológicas de los indígenas de los campesinos pues son ellos los que tienen la clave de nuestra sobrevivencia por una parte entonces como no empezar a conectar lo que está desconectado apoyar que países como Colombia y otros puedan ser complementarios en términos de esa construcción de alimentos los alimentos si debieran ser una política de soberanía nacional y no las políticas digamos depredadoras de territorios tenemos hemos mirado la dimensión de las relaciones patriarcales que tienen que ver con estos modelos extractivos que no están generando ni empleos ni condiciones más equitativas hay otras dimensiones que pueden también superar relaciones discriminatorias que existen en los territorios tanto hacia comunidades indígenas lo estamos viendo en la Guajira lo estamos viendo en la Amazonía lo estamos viendo en las islas hay otras dimensiones que tienen que ver con el encuentro de saberes tanto el conocimiento experto objetivo con estas experiencias saberes y conocimientos que existen en pueblos en comunidades en nuestros países por otra parte como decía la persona que intervino antes es el momento de crear de construir comunidades políticas de cambio donde podemos interactuar tanto desde lo urbano lo rural pero sobre todo fortalecer los procesos democráticos estas decisiones de lo que se llama la industria extractiva se imponen en los territorios en Colombia está movilizada la digamos toda la sociedad por ejemplo de Santander contra el páramo uno de los ecosistemas estratégicos está movilizado el cinturón occidental ambiental están movilizadas las comunidades en el Caribe contra los grandes proyectos mineros y petroleros pero el océano pareciera no tener doliente y es ahí a donde se está donde se está profundizando yo creo que tenemos que trabajar este es el momento de las transiciones la construcción de lo común reconstruir alternativas al desarrollo y esto implica entonces repensar lo que llamamos alternativo la transición a las energías entre comillas limpias y verdes y sobre todo mirar cuál es cuál es la participación de nuestras sociedades en esa construcción de alternativas y también conectar es que no es solamente nuestros países digamos que profundizan el extractivismo hacia el mercado mundial los que tienen ese problema de un modelo que podría transformarse si tomamos decisiones como el caso de Alemania pero hablemos de América Latina Uruguay ya tiene una meta clara de hacia dónde ir tiene clara una política de transición energética pero esto tiene que estar conectada con políticas de crecimiento en Europa donde hay donde hay también transformaciones socioecológicas entonces cuáles son nuestros enlaces nuestros enlaces y lo que estamos construyendo ahora en nuestros grupos de estudios son los trabajos con Alemania con España con Francia para construir conjuntamente Catalina tengo que interrumpirme muero de la vergüenza pero se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo yo creo que lo que planteas es súper interesante y a mí me queda en particular esta idea de hay que pensar en el océano de cuál es el doliente del océano sobre todo si como dices el modelo de producción petrolera se va a intensificar hacia allá de verdad muchísimas gracias a todos nuestros participantes a los que nos están escuchando pero sobre todo a nuestros panelistas que de manera muy generosa han venido a compartir sus ideas creo que nos quedan muchísimas ideas sobre las que podríamos realmente profundizar y discutir aún más y la invitación está que lo hagamos digamos en diferentes espacios a mí me gustaría digamos que poder responder por ejemplo una pregunta sobre cuáles son los incentivos políticos y económicos que necesitamos poner en la mesa para que ese tipo de cosas que ustedes han planteado sucedan que va en la misma línea de una de las preguntas del público sobre cuáles son los incentivos que tienen las empresas petroleras para ser líderes en ese proceso de transición pero bueno por ahora nos quedamos con este antojo de debate si quieren para poder continuar la conversación en otros espacios y muchas gracias a todos y todas por participar te doy la palabra Elisa para cerrar el espacio Muchas gracias Ana Carolina y todos y todos nuestros panelistas solo un último recordatorio que son muy bienvenidas y bienvenidos a vincularse a la siguiente a la conferencia que va a ser en septiembre del otro año ahí pueden encontrar en el chat y aquí el vínculo para registrarse esperemos verlos en esta ocasión y mientras tanto vamos a subir este video de este seminario a esta conversación a la página y muchas gracias a todas y todos Buen día